Bueno lo que estamos esperando con Shiba Inu para las personas que siguen holdeando sus monedas a largo plazo y también esperando este bull run para poder algunos de ustedes alcanzar y recuperar lo que hayan invertido si no han vendido ninguna posición, si compraron a un nivel alto o sacar ganancias si están ahorita incrementando sus posiciones a estos precios altos, a mi bajos así que sea lo que sea, si tú sigues holdeando Shiba Inu y sabes lo que vas a hacer y también sabes que precio tú necesitas para poder sacar ganancias o salir del barco o dependiendo cuantas cantidades que tienes, entonces hay que estar bien fuerte aquí pues saben ustedes que Shibarium ID va a anunciar oficialmente cuando se va a lanzar para todas las personas que están utilizando ese método, ese network van a tener también ese Shibarium ID para que sea también más seguro al momento que vayan a hacer transacciones así que eso viene bien pronto, pero sí, Shiba Inu regresando también al mercado cómo anda ahorita mismo, estamos viendo que Shiba ahorita mismo con los 5 ceros con 73 todavía se mantiene en este nivel entre los 5 ceros con 7 pero arriba con 1.97% en las últimas 24 horas todavía 4.3 billones de dólares, más de 4 mil millones de dólares ahorita mismo en su market cap su volumen ahorita un poquito abajo con 8.55% con un volumen de 72.2 millones de dólares pero viendo ya aquí rápidamente que hay muchísima circulación 589 trillones de monedas que hay ahorita en circulación para que nosotros podamos llegar a ese dólar ahorita mismo con esta circulación Shiba Inu necesita un market cap de 589 trillones de dólares que es imposible, imposible alcanzar esos precios es por eso que hay ya ahorita websites, compañías, tokens que están ayudando a quemar también los tokens de Shiba Inu al momento que están adquiriendo también esos tokens hay varios ahorita proyectos, monedas, criptomonedas que están ayudando a quemar Shiba Inu con comprando y vendiendo también esas monedas así que más adelante vamos a estar revisando cuáles son las 3 primeras o las 5 top 5 monedas que están quemando Shiba Inu en el próximo video lo vamos a ver también ese top 5 para ver cuáles son esos tokens si ustedes los tienen o han escuchado de ellos, etcétera, etcétera, etcétera si algunos todavía están en circulación o qué pasó con esos tokens si estaban quemando tokens de Shiba Inu más antes pero lo que tenemos que enfocarnos es que se quemen más o menos una cantidad mínima unas 580 trillones para que nos quedemos en 9 trillones de monedas de Shiba Inu que ya sería diferente, ¿verdad? pero sí podrían estar eliminando más o menos una cantidad de 589 o 580 trillones de monedas o más o menos alcanzando todas esas monedas que están ahí que son muchísimas o tan siquiera sacando 500 trillones de monedas de circulación quedándonos ya con 89 trillones que ya es algo, ¿verdad? ya es algo, sería ya más o menos un 60-70% de circulación que se saque entonces posiblemente estaríamos viendo también un poco más incremento también aquí en el precio pero no todo se varía a su circulación todo dependiendo también si hay volumen, si tenemos volumen comprando la moneda mientras se mantenga el volumen en verde con billones y billones de dólares o dependiendo la circulación que haya pero se mantenga siempre con volumen quiere decir que vamos a estar viendo también precios altos cuando las personas compran el precio sube cuando las personas venden el precio baja eso siempre ha sido así hoy día te quieres incrementar tu posición con este precio todavía que estamos entre los 5.07 aprovecha estos precios, no esperes hasta que llegue o pase ya a los 4.01 y te decidas ponerle 100 dólares que vas a recibir menos monedas ahorita mismo 100 dólares a este precio de 5.07304 vas a estar recibiendo más o menos 13.6 millones de monedas más a tu cartera, a tu bolsa para incrementar esa posición mientras más monedas tengan más va a ser también ese alce al momento que los precios estén subiendo ya viendo rápidamente aquí las gráficas pues estamos viendo que aquí tuvimos en 71 un precio más bajo con 79 millones de dólares de volumen que fue el día de ayer luego tuvimos esta primera subida con 72 luego tuvimos otra más aquí con 72.78 luego tenemos otra más aquí que en 73.21 que llegamos a ese nivel pero teniendo también 75.7 millones de dólares de volumen así que vamos a ver qué pasa con Shiba Inu yo sé que Shiba Inu todavía algunos de ustedes están aquí a largo plazo y ya con todo lo que se viene con Shibarium que tiene más de 3 millones de transacciones todavía más de 1.2 millones de carteras en Shibarium Network o sea que hay muchísimos amigos que uno tiene que estar esperando si tú eres paciente con tus inversiones vas a ver también ganancias al momento que las monedas lleguen a esos precios así que regresamos con más video no te vayas porque venimos con mucho más vamos a estar revisando también y leyendo sus comentarios de los videos anteriores para poder ver lo que ustedes estaban diciendo ahí y platicando un ratito con todos ustedes regresamos con esa reacción regresamos bien pronto